Música Actualmente los aymara hablantes habitan los Andes del Perú, Bolivia y parte de Chile, desde el extremo norte del lago Titicaca hasta el Salar de Uyuni, al sudeste del lago Titicaca, en las cabeceras de los ríos que bajan de las costas del Pacífico y hacia el este hasta los valles subtropicales de los Yungas. Sus principales dominios están en el altiplano. Aprovechan la fertilidad de estas tierras para producir papa y quinoa. Recientemente han incursionado en la ganadería y la producción de queso. En las tierras altas es predominante la crianza de llamas y alpacas, de las que obtienen fibras para la confección de tejidos que reflejan su cosmovisión. Su economía está basada en la agricultura, conservándose la estructura del Aiyú. Los aymara del lago Titicaca construyen balsas de Totora y tienen un amplio conocimiento de la navegación. La pesca es una de sus principales actividades. Su estructura sociopolítica reconoce al Jiliri Maliku como autoridad originaria. Gracias. Gracias por ver el video.